Mientras limpiaba las rejillas de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Fe de Antioquia, Luis Javier Moreno observó que algo extraño se encontraba allí atorado. Al revisar, se encontró con un feto de aproximadamente cuatro meses de gestación. Cuando lo encuentro en las rejillas, el bebé ya está formadito con el cordoncito umbilical y parte de placenta. El feto fue llevado a medicina legal para determinar si se trató de un aborto inducido o espontáneo. Eso es un flagelo de lo más atroz que puede existir y debe ser rechazado por toda la comunidad en general, denunciado ante todo. Ante los hechos, las autoridades hacen un llamado para evitar seguir apagando vidas. Aparte de acabar con este ser que están haciendo dentro de ellas, corren un gran riesgo porque son procedimientos no controlados y que en muchas ocasiones pueden acabar con la vida de ellas mismas. Aunque esta no es la primera vez que ocurre, las autoridades desconocen las cifras ante la gran cantidad de abortos clandestinos que se realizan.